Y lo otro, lo otro es que mañana en la noche, en el Mega, atención, mañana en la noche en el Mega Noticias, ya a las 21.30 horas, ya, ustedes tienen que verlo porque yo, atención, tienen que verlo porque yo también lo voy a estar viendo en mi casa, ya, para que lo vean, lo vean. Me vas a extrañar, banda salvaje. Mañana sabingo, saludos para los chicos ahí que están escuchando Radio Paraíso Online, por ahí a la séptima región. Y dice maestrito, y tú ya sabes cómo, paraíso, noboca.nove. ¡Acéntame! ¡Suelta, suelta, banda salvaje! ¡Súpale cómo dice! Los besos de mi boca